Muchas gracias, presidentes, senadoras, senadores. Bueno, aplaudimos los dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Me parece que son importantes y de manera particular, brevemente me refiero al que tiene que ver con el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que aprobar ese convenio, tenemos que darle una lectura puntual a los preceptos del convenio que establecen cómo los estados parte, que se obligan no solamente elevar la edad de admisión al trabajo, que ya lo tenemos en la Constitución a 15 años, sino también la instrucción, la opinión para que gradualmente los estados parte se comprometan a ir realmente eliminando el trabajo infantil hasta llegar a los 15 años de edad. Yo creo que es lo mínimo que le debemos a la niñez de nuestro país que efectivamente ejerza sus derechos a la educación, a la recreación, al recreo, a la cultura y, por supuesto, no trabaje. Son cuestiones importantes y tenemos un pendiente, aprobar el 138 de la OIT, aun cuando ya reformamos la Constitución. La armonización con la ley en la materia es también indispensable, me refiero sobre todo para garantizar la norma que puntualice cuando un adolescente mayor de 15 años y antes de que cumpla los 18 años de edad pueda trabajar y en qué tipo de trabajo, cuántas horas, etcétera, etcétera. Ese es otro pendiente que tiene que ver también con esta materia. Me circunscribo al dictamen que tiene que ver con el exhorto que se hace al Poder Ejecutivo Federal respecto de la aprobación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Reitero, aprobación. Con todo respeto pediría de manera económica, presidente de la mesa, si está de acuerdo la comisión, que corrijan el punto y cambien el término ratificación por aprobación. Es algo que tenemos que corregir porque el Senado no ratifica tratados internacionales. Lo que hace la facultad, la potestad del Senado de la República es aprobar tratados internacionales. Hay que corregir ese verbo porque es muy importante. A mí me preocupa mucho que se dictaminen estas propuestas y avalo mucho que el senador David Monreal haya presentado esta proposición, pero me llama la atención que no se tome en consideración otras iniciativas de otras senadoras y otros senadores. Desde el 6 de septiembre de 2012 presenté el punto para exhortar al Ejecutivo, es decir, desde el inicio de esta legislatura, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal envíe para su aprobación al Senado de la República el convenio 189 que trata ni más ni menos que reconocer los derechos laborales de las y de los trabajadores del hogar. Más del 90% tiene que ver, por cierto, con los derechos de mujeres, las trabajadoras del hogar. Los hay también hombres, pero la inmensa mayoría son mujeres. mujeres. Simplemente recuerdo que este es un pendiente que venimos también arrastrando para reconocer los derechos de más o menos tres millones de personas, mujeres, en su mayoría, insisto, mujeres que no tuvieron oportunidad de estudiar, la inmensa mayoría, mujeres que vienen de los pueblos indígenas, por eso sufren tanta marginación, por ser indígenas y por ser mujeres, mujeres que vienen de las zonas rurales, que no tienen otra condición de realizar una profesión más que el ir profesionalizándose en el trabajo doméstico y que hoy tenemos que dignificar, ni más ni menos, con este convenio. Hay experiencias muy importantes en América Latina que México podría aprovechar de cómo empezar a aplicar este convenio. Yo destaco que en las diversas reuniones que hemos tenido en el marco de convocatorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde participan otras instituciones, el problema está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por cierto, no en la Secretaría de Previsión Social, sino en el IMSS. Por eso me parece que es necesario, quienes compartimos esta preocupación, quienes tenemos compromiso con las trabajadoras del hogar, con los trabajadores del hogar, que lo hagamos en serio y también convoquemos al responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social para que nos diga por qué está detenido esta iniciativa que el Ejecutivo debería mandarnos al Senado de la República y que no lo hace porque lo tiene detenido el Instituto Mexicano del Seguro Social. No ahora, lo tiene desde el sexenio pasado. Es cuanto y muchas gracias por su atención.